Con nuevo tipo y con nuevo disfraz y un poco más carnavalero que yo ya más la fiel o quiero, no me vaya a acostumbrar Necesitaba empezar un año ya mis copillas con esta tradicional, primera letra sencilla que dijera que vuelvo y si era que fui y en acabar algo así, que a morir por febrero que dijera tierra mía que las alegrías de los gatitanos son más grandes que sus perdas y si en el desvalle no suena la cosa de esta ciudad cuando la gente nos mira, perdóname que te diga pa' que quiero carnaval y con eso como siempre mi canción está presente hay que pasar y te metía y cuando un avalecente, gavitanísima mía y aunque sé que no se dé, no es para que mi amor se quede en tu sangre y en tu piel, de locura está pinte tu nombre con las paredes y con las mismas ganas de reconquistarte ojalá mi comparsa siga siendo tu amante que desde que esta ciudad a mí me enamoró yo a mí ya no puedo curarme buenas noches señores buenas noches señores como los años anteriores se presentan esta comparsa somos quince incriminables que al llegar los canibales con sus letrillas te atrapan atrás quedó el barroquismo tres mil motivos en el tipo la extrema complejidad iré buscando en la esencia del barrio entre nuestra herencia hemos copiado sin más el compás puro y añejo de don Antonio Martín Paco Alvar y Villegas de los que tanto aprendí esa plumacha poesía marca de Pedro Romero su mijita de Nostella de Chiribota un cuarto de Guasa con el caldero ojalá le guste el guiso y que se chupen los dedos ven para Panamá a canzar aquí estamos vida mía con la piedra temprosa con ese miedo en la copla del bendito primer día a mis espaldas delante dio comienzo la masacre y si a la final llegamos que otro cierre por tu madre un beso a toda la prisión a las familias que aguantan el gran chaparrón a nuestros enemigos que están siempre pagados y hace un lado carnet de primera rieos y ya ah la la hermosa río Con un nuevo tipo y con un nuevo disfraz y un poco más carnavalero que yo ya más glacia no quiero, no me vaya a acostumbrar Necesitaba empezar un año ya mis copillas con esta tradicional, primera letra sencilla que dijera que vuelvo y siguiera que fui y en acabar algo así que a morir por febrero que dijera tierra mía que las alegrías de los gatitanos son más grandes que sus pegas y si en el valle no suena la cosa de esta ciudad cuando la gente nos mira, perdóname que te diga pa' que quiero carnaval y con eso como siempre mi canción es la presente hay que pasar a la habitación del día y cuando un avalecente me habitanísima mía y aunque sé que no se dé, no es para que mi amor se quede es en tu sangre y en tu piel, de locura se pinté tu nombre con las paredes y con las mismas ganas de reconquistarte ojalá mi comparsa siga siendo tu amante que desde que esta ciudad a mí me enamoró yo a mí ya no puedo curarme Buenas noches señores, de murallos anteriores, siempre se enganza con falsas su voz quince indignable, que al llegar a los canibales, con sus letrillas te atrapa y atrás quedó el barroquismo, tres mil motivos en el tipo, la estrema complejidad y rebuscando en la esencia, el barro de nuestra herencia, hemos copiado sin más el compa puro y añeo de don Antonio Martín, Paco Alba y Villegas de los que tanto aprendí, esa plumacha poesía, marca de Pedro Romero sus mijitas de la hostella, de Chiribota, un puerto de Guasa con el caldero, ojalá le guste el guiso, y que se chupen los dedos ven para un palama a cansar, aquí estamos vida mía con la piedra temprosa, con ese miedo en la copla del bendito primer día abri su espalda delante, dio comienzo la masacre y si a la final llegamos, que otro cierre por tu madre empezó a tu alma, a la juicio, a las familias que aguantan en gancha a pano, a nuestros enemigos que están siempre pados y hace una locarme de primera ah, 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 no canto de nuevo no ser pero que no tiene sangre y se la vamos a dar Amores y amores que no puedo contar Que pase lo que tuviera Yo quisiera cantar, hermano, la más bella canción Que ningún trovador te cantará jamás Yo quisiera cantar, dándote mi corazón Y en tus calles antiguas echarlo a rodar Más son tantísimos personas que están intensas en las ganas Que tengo sola atacada, cantarlos todos los muertos Y invito pues la fusión en cuatro formas de amarte Para empezar a cantarte, para empezar a decirte Que si el mundo es un desastre Cali resiste Cali resiste Y si algún día la alegría te abandona Y el cielo te desperta y parece triste Y el miedo al verte te devora Y el odio otra vez anda libre Si los otros pueblos lloran Es la hora Cali resiste Cali resiste Si el dinero no vuelve Si Dios juega al despiste Si la nube no llueve Si la nube no llueve Si el agua que veniste La del mar no se puede Aquí se puede Cali resiste Y tú, que de la pena Inventaste una canción interminable Como tú caminan aquí si va a faena Cuando suena se convierte en libertades Que en otras ciudades del mundo ya resisten Pero aquí caminan juntas por la calle Al compás de la canción Y a ti resisten Y tú resistirás, y resistirás Llega de la Juve, también la de Juve Llega de carnaval, mientras que sea la pura La de la libertad, y tú resistirás Llega de Juve, también la de Carnaval Mientras que sea la pura La de la libertad, y tú resistirás Pasión, pasión Pasión después del tiro Pasión, pasión Que somos los más guapos ¿Vale? Mira las pasas en principio Esta sonrisita, eh ¿Vale? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Buenas noches, capital, nos va a cantar, otra vez vengo Con nuevo tipo y con nuevo disfraz, y un poco más carnavalero Que yo ya más mafia no quiero, no me va que acostumbrar Necesitaba empezar, una idea discopilía Con esta tradicional, primera letra sencilla Que dijera que puedo, ni siquiera que fui Que acabara algo así, que a morir por los pernos Que dijera, pierna mía, que las alegrías de los gaditanos Son más grandes que sus pernas Y si en España no suena, la cosa de esta ciudad Cuando la gente nos pida, perdóname que te diga Pa' que quiero carnaval Y por eso como siempre, mi canción está presente De mañana pasada, y cada día Igual que un adolescente, que habita a ti sin manía Y aunque sé que no se ve, pues para que mi amor se quede De tu sangre y de tu piel, de locura también Yo no tengo la pared Y con las mismas ganas de reconquistarte Ojalá mi copa ya siga siendo amante Que desde que esta ciudad son mi vida Que el amor, que la familia no voló, lo vuelve ¡Ay! ¡Joder, joer! Si ellos han confirmado, ¡calla! Lo único, lo único Vale, vamos a ver como saben, ¿vale? Y hoy es su misa confrontación Somos la peor de ellos, vámonos. 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 Vale, vamos a leerlo. Por mucho que sea la importancia. Vámonos, eh. Dos, tres. Un, dos. ¡Listo! ¡Por mucho que sea! Por mucha que sea la importancia. Que tengan las musas parado. Poeta, la celda, comparsa. El camello también tiene su importancia. Yo soy de la teoría de que si un día el poeta pilla un buen material. Se lepa menos la olla y su paranoia se entiende ya con más claridad. En cambio, si el camello es un nota y lo que vende es gran mojón. Que le pregunte a Blanco. Que estaba convencido que escribía nada más que genialidades. Hasta que se dio cuenta que no lo entendía nadie. Pues ese es el mismo camello al que le compraba a Martínez Ares. La gatita que se va a dejar el terror. Al que le compraba a Martínez Ares. Muy buenas noches, señores. Como en años anteriores, se presenta esta compadreza. Somos 15 criminales que han llegado a los carníbales. Con sus letillas se atrapan. Hasta quedó el barrotivo. Tres mil motivos en el tiempo, la extrema complejidad. Y rebuscando en la esencia de la flor de nuestra herencia. Hemos copiado sin más. El compadre puro y añejo de Don Antonio Martín. Paco, Alba y Villena. De los que cantan bendices, la pluma y la poesía. Marta de Pedro Romero. Su militar le nos da en día de Chiligota. Un cuarto de Guaza. Cueña el caldero. Para los tiempos del guiso. Y que se lluvan los dedos. ¡Ajú, alba y a la matanza! Aquí estamos, vida mía. Con las piernas temblorosas, con ese miedo en la copla del bendito primer día. A mis ojos van navegantes. Dios comienzo la masaje. Y si a la final llegamos, que otro cierre por tu madre. A besarlo a la afición. A las familias que aguantan en la chavarrón. A nuestros enemigos que están siempre en paz. Y a ser una boca de neve primera. ¡Ajú, alba y a de nuevo luchar! Beberos bien sangre y se la vamos a dar. Amor de mí, amor, ¿en qué más puedo contar? Que pase lo que tú quieras. ¡Ajú, alba y a la... ¡Mersi! Hágase la luz lucero, hágase la luz de nuevo Lucero A día es como un brillito, dando vueltas a una luz Hay luciérnada de la negrura, mi candil del sur del sur La estrellita parece un valero, la gritando de la luz Que brilla con la luz, desde febrero a febrero Caramá, 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 caramá El minuceno negro de la noche se le trama Tarecieron puertas que le piden las ramas Y hoy 15 luceros se quieren colar por tu ventana Y hoy 15 luceros trae junto a la sol de floreciente Para que el cielo por el sol se bebe Deja que el alma de la noche, ahora en los ojos Va a ver las luces y las sombras de mi gente Acá sí, la luz, que cubre el pecho Acá sí, la luz, que se rompa el pecho Acá sí, la luz, que se rompa el pecho Que está así, tú, donde es el cielo Estas son las negras, son como cuchillos, pero si es azul, brillo y brillo y brillo En mi corazón, como me da un corazón, saca de luz, sube y rápido En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, saca de luz, sube y brillo y brillo En mi corazón, como me da un corazón, maya se la lune airplanes, maya se la lune, più reignabile, maya se la lune Pero la parte se la lune beau anuar, ma parte se la lune Pero Florentino Dios noован El otro del vino ha dicho que esté tranquilo Que viene la ola, que se hace falta, se gasta aquí ni el cocido Que viene la ola, prometió que este año va a ser fichar Y con refuerzos de nuevo Y con refuerzos de nuevo Para que se marcha al verano, se va de las manos Atiendo un segundo y escuchar Para que te noto muy raro y en tiro es normal Coge ya la guitarra, anda a cambiar la cara No tiene excusa Para que no tengo reyes, yo me come los nervios Comienza a crear Yo sé que te invade la mente de modo inconsciente querer descansar Pero no es el momento, déjate ya de cuento Porque el año pasado pedí disfrutar Fantasma afuera Te quiero ver cada noche en la puerta Camino del ensayo por la cadera Con la sonrisa De orejas, de orejas De orejas, de orejas De orejas, de orejas De orejas, de orejas De orejas, de orejas, de orejas Y cuando te vea, hacernos los disfraces Vivir el sampais los disfraces De orejas, de orejas, de orejas Enrique, de orejas, de orejas Mi sangre, de orejas De orejas, de orejas, de orejas ¡A dolli! ¡Aiper!! La y la 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 Mattia La y la 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 Mattia La y la 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 Mattia Antes de que te descubre Al ver la Portuga es primera Te diré de que esta agencia La gente grande traición de verdad Aún me diré que se dueña de mi son La lucha a mi sello sobre este asunto La noche va jugando como quiera y conmigo Me envuelve mis sentidos igual que un remolino No van de la vista Y al ser de lo que recita Porque harás Porque harás Y lo mismo conmigo Traí, 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 traí Tiene el brillo de la mirada del inocente El ruido sonriendo de mi gente El grito y rabietado de rebelde Y el que tiene Tiene su gracia Que le hizo atardecer Y el calor de los abrazos De su hombre y duele De su hombre y duele Traí, 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 traí De su hombre y duele De su hombre y duele Traí, 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 traí De su hombre y duele 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 Gracias.